Tenemos ahí una llamada, aló, ¿quién habla? Don J. Mario, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo le ha ido? Le habla Inocencia, bajado al Montalegre, desmovilizado al frente 42 de las AUC, del frente 67 del ELN, y desmovilizado al frente del canal RCN, porque mi mujer me pilló saliendo del motel que queda allá al frente. Yo lo llamo para si usted me puede ayudar a conseguir una coloca, de pronto de contador. Mire que yo soy bueno para todo lo que sea ajustes de cuentas. Hace un par de días me ofrecieron, oiga bien, la presidencia de un país vecino. Pero me sacaron del proceso de selección, porque antes había tenido un contrato de prestación de servicios al imperio. Hombre, y yo que me hubiera muerto por tener ese puesto. Bueno, entonces, ¿a qué se dedica con tanto tiempo libre? Pues a ver televisión. Yo estoy por llamarlo también al programa de las mañanas. ¿Ah, sí? A ver si me pasa algo que sería muy bueno, que me mandara a coger oficio. Ahorita estoy viendo a Tres Caínes. Yo presenté casting pasa novelas sobre Paracos, pero no quedé porque me dijeron que estaba sobrecalificado. Estoy esperando que Víctor Gaviria haga la película de la novela, porque como a él sí le gusta trabajar con actores naturales. Don J. Mario, colabóreme, que esto está muy complicado, muy complicado. Vea, yo trabajé en una aerolínea transportando maletas, pero me sacaron cuando se dieron cuenta que también habría podido transportar pasajeros, porque resulté ser todo una vida. ¡Ajá, de madre! ¿Qué figura es esto? ¡De hombre!